La alcaldesa de Ciudad Real ha visitado junto al consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José Ignacio Echaniz, la Residencia Ciudad de Matrimonios de Ancianos, Nuestra Señora del Carmen, de la capital. Antes de conocer las dependencias y los servicios que allí se prestan, Romero ha destacado que auxiliar a los mayores debe ser un compromiso de todos los gobiernos porque hablamos de un colectivo cada vez más numeroso y por eso los recursos asistenciales y sociales son fundamentales. La edil ciudadraleña recordó que el ayuntamiento complementa este trabajo con proyectos como el servicio de ayuda a domicilio o la comida a domicilio. Pero desde luego yo como alcaldesa levanto la voz que nunca en temas tan importantes como las pensiones cuando se demuestra que con una buena gestión y con un buen control del gasto público y del gasto corriente reduciendo nuestro déficit público es la mejor manera de defender nuestro estado de bienestar y por supuesto de defender a nuestros pensionistas que merecen pues sus pensiones, que no se las congelen y sobre todo que se pueda seguir cumpliendo la ley del 98, la ley de revalorización de las pensiones para que los pensionistas de nuestro país no pierdan poder adquisitivo. Por su parte el consejero de Sanidad felicitó a la alcaldesa por su compromiso con los más desfavorecidos y su disponibilidad a trabajar con el gobierno regional para el desarrollo de políticas sociales comunes. José Ignacio Echanis dijo que es un lujo encontrarse a dirigentes responsables municipales como Rosa Romero que saben gestionar muy bien sus recursos para atender a quienes lo están pasando mal. El plan de garantía de los servicios sociales va a permitir que otros compañeros del gobierno limiten su capacidad de gasto para que precisamente la mayor parte de los recursos se puedan priorizar para atender las necesidades que tenemos en mi consejería. La Residencia Ciudad de Matrimonios de Ancianos Nuestra Señora del Carmen cuenta con 112 plazas, 80 para válidos y 32 para asistidos.